Y supuestos caracoles africanos fueron encontrados en una escuela de Ciudad del Este. Irán, Navarrete y Paraná TV nos informa al respecto. Adelante Irán, buenas tardes. Gracias compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos frente a la escuela San Blas, más conocida como Escuela Huazú 354 de Ciudad del Este, donde días atrás, a inicios de clases, se dio el hallazgo de miles de caracoles aparentemente africanos, por lo que se dio aviso a las autoridades sanitarias debido a la preocupación de los padres y también de docentes. Ya hoy pudimos dialogar con el director de la institución, Justo Díaz Dávalos, quien comentó referente al hallazgo y por ende la preocupación de todos ellos. Además, también dialogamos con la licenciada Blanca Villalba, jefa de vigilancia de la décima región sanitaria. Escuchemos lo que decían ambas autoridades referente al hallazgo de caracoles aparentemente africanos. Y al habilitar, cuando estuvimos haciendo la preinscripción y eso con los chicos, cuando estuvimos haciendo la preclase con los compañeros, sí, ya hemos detectado la presencia de los caracoles en la institución. Y cuando hay mucha humedad siempre aparecen, siempre aparecen. Pero gracias a Dios tuvimos una reunión con la gente responsable de salud, juntamente con la coordinadora departamental, con el secretario de la Gobernación, tuvimos una reunión conjunta y decidimos hacer una minga ambiental con la ayuda de los profesionales. ¿Pero no se registró ningún malestar de que mueren los alumnos? Y gracias a Dios no, gracias a Dios no se registró. ¿Nada más la preocupación de los padres también? Nada más la preocupación de los padres y también de los docentes. ¿Pero ahora todo bien o hay problemas con nosotros? Ah, por el momento sí, estamos, pero sí o sí tenemos que tratar de eliminar a los criaderos. ¿Eso es ahora el objetivo? Es el objetivo, pero tenemos que trabajar conjuntamente con nuestros padres. Siempre la especie es importante que el biólogo lo certifique. Nosotros tuvimos, sí, una invasión de caracoles dentro de la zona de la escuela Aguazú, la escuela 354, en donde hemos eliminado alguno de estos porque en su gran mayoría había una proliferación bastante importante en los mismos dentro de esta zona. Entonces, para que los niños no estén expuestos, porque sabemos que fácilmente podría ocasionar una infección de piel, porque a los niños fácilmente les tocan, pues. Entonces, fácilmente pueden contaminarse con alguna de ellas y puede llegar a tener una inflamación en piel o en las conjuntivas, que podría fácilmente hacerse presente dentro de los niños. Entonces, lo que hicimos fue eliminar a los adultos. Y en su gran mayoría hemos eliminado casi miles, pero miles estamos hablando ahora. Entonces, y al hablar de miles estamos hablando de varios. Y estos se encontraban incluso de cerca de la superficie de las aulas escolares. Entonces, en forma conjunta con la gente de la municipalidad y con la gente de la OLA, que es institución escolar, hemos procedido a hacer el trabajo correspondiente. Lo que va a quedar aparte ya a cargo de la SEAN, lo que viene a ser ambiente, va a investigar cómo corresponde. Se han retirado incluso los criaderos propios de esta institución a fin de evitar la proliferación de los mismos en forma futura. ¿Ningún niño llegó a tocar o a, digamos, interactuar con los caracoles? No le hemos dado esa oportunidad, ya que el día lunes nos hemos reunido con las autoridades de la institución, perdón, el día miércoles nos hemos reunido con las autoridades de la institución, a fin de evitar que los niños estén en contacto directo. Porque es bastante llamativo. Algunos de ellos eran bastante grandes, entonces ellos estaban bastante curiosos de verificar qué es lo que pasaba. Entonces, como el niño casi no tiene temor, puede tocarlo. Entonces, lo que hicimos fue eliminar a fin de evitar cualquier tipo de que pueda transmitir enfermedades. Actualmente prosiguen las investigaciones de parte de autoridades sanitarias y también veterinarios especializados en la materia para determinar si realmente son caracoles africanos los que se encontraron, repito, en la Escuela Guazú 354 de Ciudad del Este. Compañeros, nuevamente volvemos con ustedes. Hasta estudios. Compañeros, nuevamente volvemos con ustedes.